¡Cuánta historia hay en las rincones! ¡Cuánta vida hay en las rincones! ¡De saber se revisten las paredes! ¡De poesía, de recreos, de relojes! Mi escuela tiene algo de casa Tiene algo de hermano Tiene algo de plaza Mi escuela es un libro gigante Los primeros amores Un mundo por delante La maestra enojada O regalando sonrisas La moña desatada La salida de prisa La alegría del barrio Flores en primavera Una paloma que vuelva Todo eso es mi escuela Mi escuela Tiene algo de casa Tiene algo de hermano Tiene algo de plaza Mi escuela es un libro gigante Los primeros amores Un mundo por delante El abrazo a la entrada Prodigiarse de vuelo La merienda, un cuaderno El beso del abuelo La cúnica manchada La cúnica manchada Todo el verbo juramos Todo eso es mi escuela Y hoy así la he cantado Mi escuela Tiene algo de casa Tiene algo de hermano Tiene algo de plaza Mi escuela Es un libro gigante Los primeros amores Un mundo por delante El sol juega en el patio La lluvia en la ventana Alegrías, tristezas Depende de mañana Las banderas, el himno Los acordes del piano Todo eso es mi escuela Y hoy así la he cantado Mi escuela Tiene algo de casa Tiene algo de hermano Tiene algo de plaza Mi escuela Es un libro gigante Los primeros amores Un mundo por delante Tiene algo de hermosa ¡Gracias, Cristina! ¡Gracias, Cristina! ¡Gracias, Cristina!